Hola que tal amigos, gracias por visitar tu canal de noticias, noticias de últimos minutos. Si nos visitas por primera vez y todavía no estás suscrito a este canal, te pedimos que lo hagas ahora. Es muy importante para nosotros. Señores, continuamos con la noticia que tiene que ver con la muerte del joven David de los Santos. Ahora han salido a la luz algunas verdades que no habían sido publicadas y que luego de la muerte de este joven están apareciendo. Al parecer, señores, el joven David de los Santos, al momento de ser arrestado en la plaza Agoramor por la Policía Nacional, éste estaba profetizando lo que sería su muerte más tarde. Supuestamente, las palabras del joven David de los Santos fueron las siguientes. Gracias a Dios, todo va a ser documentado. El joven, señores, David de los Santos, el joven profesor de educación física, parece que estaba profetizando o prognosticando, como algunos han dicho, que lo que le iba a pasar ya estaba establecido porque éste lo estaba profetizando. Señor, otras de las verdades que supuestamente han salido a la luz según fuentes cercanas a la familia, y es que el joven David de los Santos, aunque físicamente el joven se veía saludable, aparentemente el joven estaba sufriendo algunos episodios de salud mental. Supuestamente éste, entre las palabras que le dijo a una de las jóvenes en la plaza Agoramor, lo que llevó a las jóvenes a llamar no sólo a las autoridades policiales, sino también a las autoridades que custodiaban la plaza comercial, es que el joven en un momento dijo que él era Dios. Señores, hasta el momento, los presos que golpearon al joven David de los Santos y que nunca pensaron que se iban a encontrar metido en este lío, ya que supuestamente la golpiza que esto le propinaron al joven no era para provocarle la muerte. Ahora los presos están culpando a los policías, los policías están culpando a los presos, pero lamentablemente el joven David de los Santos, por más problema psiquiátrico que éste pudiera tener, no era suficiente para provocarle la muerte. Ahora el joven está bajo tierra, sus familiares están sufriendo y hay varias personas sometidas a la acción de la justicia. Señores, el expediente presentado por el Ministerio Público tiene como base el testimonio de un ciudadano haitiano, el cual supuestamente fue arrestado y llevado al destacamento el NACO, Distrito Nacional, el mismo día que David de los Santos, joven, el cual murió horas después. Según las informaciones, el haitiano señores no quería hablar con los policías porque supuestamente los cuatro privados de libertad que golpearon hasta propinarle la muerte al joven David de los Santos horas más tarde. Lo habían amenazado de muerte si éste hablaba. Pero luego, señores, de que este haitiano se vio metido en tremendo lío y en manos del Ministerio Público. El Ministerio Público le ofreció protección y éste habló hasta por los codos. Señores, aparentemente el testimonio del haitiano no solo va a hundir a algunos de los policías y a los presos que le propinaron la golpiza al joven David de los Santos, sino que también el testimonio muestra que aparentemente el joven David de los Santos no estaba bien mentalmente. Según describe el haitiano, un hombre fuerte, haciendo referencia al joven David de los Santos, quien en su principio describe que llegó bien y estaba tranquilo y no tenía esposas, pero cuando lo iban a entrar a la cerda, salió corriendo y las autoridades tuvieron que atraparlo nuevamente y ponerle las esposas. Señores, según el testimonio del haitiano, éste describe que el hombre fuerte se pegó de la pared y comenzó a hacerle mucho ruido, generando la molestia de los demás presos con los que compartía la cerda, lo que provocó que los policías del destacamento echaran gas pimienta por la ventana de la cerda. Los presos le decían al hombre fuerte, Diablo manito, nos involucraste a todo, por tu culpa, nosotros estábamos durmiendo tranquilo, por eso te vamos a matar. Y en ese momento los tres presos que estaban en la cerda comenzaron a darle golpes. Al hombre fuerte narró el haitiano, quien aún tenía las esposas puestas hacia atrás y le daban trompadas como si fuese a un boxeador, describió el haitiano.